En cambio, fijaros ahora en la sigüela de los milanos. Sus alas son largas y estrechas. Y esa cola es ahondiada, en forma de uva invertida. Aves gregarias. Las veremos siempre en pequeños grupos. Muy sociables. Por eso, volamos a varias al mismo tiempo. Aves de tamaño medio. El color del plumaje. Pardo oscuro. Y esa silueta, como os digo, muy, muy fácil de distinguir. Cambiamos totalmente el procedimiento de vuelo. Les arrojamos pequeños trocitos de carne al aire. Para que veáis las habilidades y destrezas que son capaces de realizar para conseguir su alimento. Como veis, con habilidad, cogen el alimento con las garras y lo llevan hacia su pico. Para así poder alimentarse. Eso sí, no siempre aciertan. Así que, si encontráis algún trocito de carne en el suelo. Bueno, pues por favor, dejadlo ahí. Vais a ver que ellos mismos se encargan de recogerlo. Lo único, como consejo. Bueno, pues que no miréis hacia arriba. Demasiado entusiasmados con la boca abierta. O si acaso, nos había dicho que dentro de este grupo de milanos negros también están participando dos inclusos. Se trata de dos milanos reales. Os voy a dar unas pequeñas pistas. A ver si alguien consigue localizarlos. Venga, ahí van. Son un poquito más grandes. El plumaje más rojizo, más anaranjado. Y su cola mucho más ahorquillada. ¿Habéis visto ya algún milano real? A ver, a ver, porque allí a la derecha en el terraplén tenéis a uno de ellos. Como veis, es más grande, como os decía. Ese plumaje mucho más rojizo, más anaranjado. Bueno, pues los milanos no son grandes cazadores. Ellos no están tomanos de barras fuertes y poderosas para así poder capturar a grandes presas. Pero sí que nos podremos ver coger algunos roedores, insectos pequeños. E incluso, en algunas ocasiones, nos podremos ver pescar algún que otro pececillo. En la superficie de ríos y lagos. Eso sí, son muy oportunistas. Se aprovechan de los animales que encuentran atropellados en las carreteras. Para así poder alimentarse. Y también con facilidad nos podremos ver cerca de las ciudades. Sobrevolando los basureros. En busca de desperdicios. Los milanos son aves migradoras. Los milanos reales están con nosotros justo en esta época del año. Son muy fáciles de ver. Fijaros sobre todo, mientras vais visitando el parque, por la zona del recinto de osos. Ya que allí echan alimento. Y siempre quedan restos de los que poder aprovechar. Bueno, pues ellos vienen desde el centro de Europa. Y vienen en busca de climas más cálidos. Para así poder enviar a sus poñuelos y sacarlos adelante. Por el contrario, los milanos negros están con nosotros en primavera. A finales de febrero, principios de marzo, comienzan a llegar los primeros milanos negros aquí, al norte de la península. Y se quedan con nosotros hasta mediados de agosto. Momento en que los milanos negros del Cantábrico empresten de nuevo su viaje hacia el sur. Para así cruzar el estrecho y regresar de nuevo a África. Ellos realizan este larguísimo viaje dos veces al año. Y lo hacen a lo largo de toda su vida. Viajes larguísimos. Con las consecuencias, con los riesgos que esto conlleva. Como las condiciones climáticas. En algún mundo de estos largos recorridos pueden volverse adversas. Ellos necesitan tener una buena condición física. Para poder realizar estos largísimos viajes. Pero más peligrosos son los riesgos que conllevan de las actividades humanas. Como el veneno en los campos. Que cada año acaba con miles de aves. Así como los tendidos eléctricos que ellos en muchísimas ocasiones utilizan de atalaya. Para desde allí observar el horizonte, localizar a sus presas. Y así poder alimentarse. Bueno, pues muchos de ellos mueren electrocutados. Otros por el choque contra esos cables. Así como las enormes aspas de los bolinos de viento. Cada año acaban con miles de aves migradoras. Que como os digo, tienen que realizar estos larguísimos viajes. Para poder buscar climas adecuados. Poder guiar a sus polluelos. Y así sacarlos adelante. Bueno, creo que nos queda un milano por recoger. Que lo iremos recogiendo durante el transcurso de la exhibición. Si queréis, despedimos ya definitivamente al resto. Bueno, vamos a hacer ya la segunda parte. Y para eso, tenemos que fijarnos ahora en la montaña de la derecha. Ahí en lo alto podéis ver ese vehículo especial, ese remolque blanco. Bueno, pues no lo perdáis de vista. Porque desde allí prenderán el vuelo. El resto de las aves. Vuelos que se basan en la altura. A altura. Que nosotros ya proporcionamos. Desde lo alto del aroma. Y en las técnicas de caza hay vuelo picado. Pero el primer vuelo no va a ser de caza. Sino que va a ser para que los observeis a ellos. A nuestros buitres llenados que ya baten poderosamente sus alas. Desde la altura. Fijaros porque así nos veríamos en la naturaleza. Planeando, surcando nuestros cielos. Aves numerosas y muy, muy fáciles de ver aquí en la península. Acogemos la mejor población del mundo de buitre llenado. Más de 30.000 ejemplares surcan cada día nuestros cielos. Así, como los veis. Planeando a gran altura en busca de ese alimento a la carroña. Que localizan a través de la vista su sentido más desarrollado. Poquito a poco irán acercándose hacia nosotros. Buscando la mejor dirección con el viento. Para poder acudir a nuestros puños. Siempre a favor. Pico a viento. Tal y como se dice en el largo pedrero. Fijaros como van plegando ya poquito a poco sus alas. Y mucho cuidado ahora durante el aterrizaje. Porque el vuelo va a ser enrasante. Por la izquierda, aquí por el centro. Por la derecha. Bueno pues, aquí aunque venis a los cumbres, ellos nos prestan un gran servicio. Son los sanitarios de la naturaleza. Ellos son los encargados de recoger los cadáveres de los animales que han muerto en el campo. Ya sea bien por algún accidente o por alguna enfermedad. Que de no ser por ellos, incluso esas enfermedades podrían propagarse. Podrían llegar incluso hasta nuestros hogares. Además, debido a las leyes de esta ciudad, de la comunidad coloquia. Bueno pues, todos los países tienen que encargarse de la recopilidad de esos cadáveres que quedan en el campo. Para como os digo, evitar así esa propagación de enfermedades. Bueno pues, ellos lo tienen que hacer de forma mecánica. Algo que es costosísimo. Mientras que aquí en España, son los buitres los que realizan esta tarea. Permitiendo que nos ahorremos millones de euros a lo largo de todo el año. Pero dejemos a los buitres para dar paso ya a las técnicas de caza y vuelo picado. Para ello por favor, necesito que en la forma del césped estéis agachados. En los próximos vuelos vamos a utilizar señuelos. Los señuelos no son nada más que agadijos de vuelo en los que nosotros situamos el alimento. Van a simular cómo cazarían a una de en vuelo. Cómo atraparían a una presa terrestre. O cómo pescarían a un gran pez. El primero de ellos ya lo tenéis ahí en vuelo. Un ratonero común. Como es que hace un ratito el sobrevuelo a vuestras cabezas. Pero en esta ocasión vais a poder comprobar que a pesar de ser cazadores empedernidos de roedores. En algunas ocasiones también se atreven a realizar lances espectaculares de caza. Aquí se acerca ya hacia nosotros. Enseguida comenzará a cambiar sus formas. Comienza a plegar sus alas, a preparar sus garradas. Y ahí. Bueno, pues aquí donde veis al ratonero. Él es una de las primeras aves de presa protegidas por la ley. Allá sobre los años 60. No siempre ha sido así. De hecho, durante siglos los hemos considerado dañinos. Perjudiciales para los intereses del ser humano. Y especialmente para la caza. Siendo todo lo contrario. Ellos son muy beneficiosos en nuestra vida. Contribuyen a que tengamos un ecosistema mucho más equilibrado. Además, gracias a su limitación, proyectos, roedores... Bueno, pues ellos permiten que no haya tantas plagas en los cultivos. Así, los agricultores no tienen que utilizar tantos pesticidas. Pero lo cierto es que no son grandes especialistas. En esta técnica únicamente la utilizan cuando las condiciones les son muy favorables. El que sí que lo es, es el que viene a continuación. Por eso, durante este vuelo, por favor, todos sentados, no caminéis de sitio. Contra la zona más exigentes. Porque el que viene es uno de los mayores especialistas en esta técnica de gaza. Una de las aves más veloces que existe. Capaz de alcanzar los 350 kilómetros por hora de esos vuelos indicados. Un albón jerifalte blanco emprende ya el vuelo. Tiene ya vallete y se son las energéticamente a gran velocidad rozando la copa de los árboles. Y damos ese puntito blanco de frente y acompañado por la carretera y se lo ponemos complicado. Le vamos a reivindar varias veces al símbolo para que veáis la gran potencia muscular con la que cuenta. Para realizar sucesivos ataques a una misma presa. Presas a las que ellos acosan una y otra vez. Tal como harían en su vida silvestre. Cuentan con un plumaje compacto. Una cubierta dinámica en forma de anclar que es lo que le permite coger esa gran velocidad. Fijaros cómo insiste a por su presa hasta que estas finalmente se les escapan. O como en esta ocasión logran golpear para ya rematar en tierra firme. Bueno, si os fijáis, lo primero que ha hecho el halcón, nada más cosarse en el señuelo, ha sido mirar alrededor. Que no hubiera ningún otro depredador que pudiera arrebatarle ese alimento. Sabe que tiene ahí su recompensa. Como si en su vida salvaje hubiera capturado a una de sus presas. De hecho ellos cazan únicamente y exclusivamente para poder alimentarse. Nosotros aquí os mostramos técnicas que ellos utilizarían en su vida silvestre. Por lo tanto lo recompensamos con este alimento en los señuelos. Pero damos paso a los duelos de las águilas. La primera una águila sudada. Como la caza un ratito sobre la vuestras cabezas de color gris clarito. Antes era macho. Ahora podréis ver la siluetadima de las cendras. Eso sí, fijaros bien porque viene muy, muy pegadita el terreno. Para así sorprender a su presa y atacarla justo por debajo y por detrás. Su ángulo visualmente ciego. A ver quién la localiza. Porque aquí llega, pegando sus alas. Preparando también ya sus garras. Le mostramos a su presa. Aquí me han costado un poquillo. Ya veis que no lo tienen tan sencillo. De hecho, el 80% de los lances de caza que realizan en la naturaleza suelen ser fallidos. Si queréis, fijaros ahora en ellas, en el tamaño. Pues se trata de la hembra. Como os comentaba en un tiempo, por lo general, las hembras y los rapaces tienen un tamaño superior. Y eso es debido, sobre todo, al peso que llevan durante la incubación de los nuevos en el mundo. Qué calor tengo. Bueno, habéis visto como las águilas, pero vais a poder comprobar que algunas de ellas también saben pescar. Como lo harán nuestros dos siguientes protagonistas. Se trata de nicarcos americanos. También conocidos como águilas cálidas. O águilas cálidas blancas. Seguramente, que a todos os suenan, pues son las que aparecen en el escudo de los Estados Unidos. Las encontraremos en el norte de Estados Unidos, Alaska o Canadá. Su alimentación, medianos y grandes mamíferos, carruña cuando escasea el alimento. Como el resto de la sala de rapaces. Pero su alimentación básica, los grandes salmones norteamericanos, que ellas capturan en esos lagos de Canadá. Incluso pueden alcanzar un peso superior al de ella mismo. Ahí se acerca este joven ejemplar y en esta ocasión arrojamos los señores al estanque como si fuesen uno de esos grandes salmones norteamericanos. A ver si consigue atrapar a su presa. Fijaros como la observa. Analiza la posición. Pliega ya se usaba. Sácase tres de acerrizaje. Y así lograr llevar más calabita. A ver si os dais cuenta, estas aves no necesitan tanto de la velocidad como de la precisión y sus garras. Pues tienen que capturar a sus presas justo en la superficie del agua. No son aves que se zambullan. Ahí gira, gira su cabeza para no perderla de vista. Analiza igualmente la posición de esta falsa presa. Pienga sus alas. Y ahí, al meten. Y ahora atlatar a su presa y llevarla hasta la proximidad. Podéis fijaros ahora en su plumaje. Cabeza, ola blanca que destaca del resto del cuerpo. Color que adquiere una vez alcanzada la bandera. El quinto, el sexto año de vida. Aves muy atractivas. Aves muy atractivas que sí que me gustaría que supierais estuvieron a punto de desaparecer. Ya que durante décadas las hemos cazado. Por deporte. Para el control de la pesca. Así, como la utilización que hacemos en los dos tejidas acabó con miles de ellas. Y fueron estas bonitas alias las que salvaron la vida de miles de norteamericanos. Ya que gracias a ellas se dieron cuenta de lo peligrosísimo que era la utilización del TTT. Este producto químico, al igual que el resto de productos químicos, acaba de evitar en la tierra. Llega así al resto de especies animales. Al agua, a los peces, que forman la mayor parte de la alimentación de estas aves. Eso lo que hacía era debilitar la cáscara de sus huevos. Y que nunca se sude por la acción. Bueno, pues gracias a la prohibición del TTT, en 1972, hoy en día podemos disfrutar aquí cada día, por nosotros, de estas bonitas ángeles. Pero, demos paso ya a nuestro último vuelo. Y el último, se lo hemos reservado, como no, a la ave más poderosa que existe. La reina de todos los cielos. ¿Alguien sabe a quién me refiero? A la Águila Real. Un macho de Águila Real, siberiano. Emprende ya el vuelo. Fijaros en esa enorme silueta. Se trata de las ángeles más grandes que existen. Las que habitan en Siberia. Ya que allí hace mucho frío. Llegan incluso a superar los 40 grados bajo cero. Por lo que necesitan tener más corpulencia para poder soportar esas bajas temperaturas. Aquí viene, aflechando ya desde la altura, a esta falsa presa. No lo perdáis de vista, porque se deja caer frío a sus aladas. Sacaría estas poderosísimas barras. Y, evidente, logra capturar a su presa después del patrón. Vamos a darle unos instantes a que termine de consumir el alimento en el señuelo. Ya que las águilas son las más agresivas cuando tienen la comida entre las carras. Fijaros que ellos lo protegen bien con sus alas, para que nadie se lo arrebate. Incluso podéis ver que tiene todavía las plumas de la nuca erizadas, demostrando así esa agresividad. A veces se alimentan sobre todo de medianos mamíferos. Conejos, viebres, zorros... Pero las hembras, ellas que tienen un tamaño superior, son capaces de capturar desde corzos, rebecos e incluso rayones de jabalí. Ampliando así el abanico de alimentación en el nido. Aves, como os digo, poderosas. Que han logrado conquistar medio mundo. Las podemos encontrar en Norteamérica, aquí en Europa, en el norte de Asia. Verdaderos super depredadores que no están cumpliendo. Bueno, pues ellos han tenido un severo conflicto con el ser humano. Ya que con frecuencia cazan las crías de ovejas, de cabras, de jabón, únicas y exclusivamente para así poder alimentarse. Nosotros, los seres humanos, eso no se lo hemos perdonado. Hemos envenenado campos, hemos destruido nidos, en muchísimas ocasiones con sus pequeños puestos dentro. En algunos lugares incluso las hemos llevado al borde de la extinción. Pero por fortuna, hoy en día, aquí, en España, juntamos ya con cerca de 2.000 parejas de Aida Real. Y parece que su población va a aumento. Esperamos que con vuestra exhibición, pues bueno, os concienciemos de un poquito más. Os deis cuenta de lo importantísimo que son todas las aves rapaces en nuestra vida. Que todos y cada uno de nosotros tenemos que aportar nuestro granito de arena y darles protección. Nada más, muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.